Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo vídeo, si os salió en la episodio anterior os dije que me iba a enviar pasta y eso he hecho, así que vamos a coger ahora, a ver, espera, esto hay suerte y podemos, necesitamos Opila Crystals que los Opila Crystals, de hecho, no sé, bueno, sería cuestión de mirarlo, vale, un momentito, donde hay e-mails, necesitamos mail, vale, hay uno ahí arriba, pues vamos para allá me he enviado más de 200.000, así que como podéis apreciar, ahora sí tenemos pasta, enséñame la pasta, vale, bueno, a ver, necesitamos ver qué es esto, concretamente son Power Crystals, vale, el Power Crystals, si mal no me equivoco, era aquí, skill, Power Crystals, aquí y hay alguno más así, vale, mira, grado 3, Power Crystals necesitamos Power Crystals, así que es eso, y ahora con lo que nos sobra, pues vamos a comprar a saco, a saco paco aunque realmente esto no, como que no me hacía del todo falta, pero ya por tenerlo y el dinero es eso, no me lo voy a gastar en más espacio ni nada, simplemente ya es por, por tener y, y eso, y poder hacer todo este tipo de cosas creo que incluso ahora en la de profesiones, eh, podemos hacer cristales amarillos, ¿no? sí, ahora son cristales amarillos, justo el color que no me gusta, pero porque siempre nos salen con cristales amarillos mira, y podemos tener colores, que en este caso Green D, no, pero es Primari de hecho, quiero ver cómo queda vale, que nuestro color principal es esto, esto por ejemplo, morado naranja gris aunque es mejor quitarlo, ¿lo ves? es como, venga, vamos a hacer aunque, lo que molaría es que hubiera un color blanco estaría guapísimo, pero ¿sabéis por qué lo digo? porque el, podríamos hacer el traje del revan bueno que era blanco y naranja o sea, la parte del centro, los colores estos son naranjas o sea, sería meterle ¿dónde está el orange? aquí sería meterle este y con un blanco y bueno, imaginaos que morado es blanco y ya tendrías, pues, esos colores aunque espera, antes de mirarlo quiero, quiero, quiero verlo bien en condiciones si, quedaría justo las zonas que tienen que quedar naranjas vale, eso por un lado luego Light Saber Hilt bueno, es que esto Master y todo, o sea, esto creo que es mejor de lo que ya tenemos, ¿no? a ver, espera, voy a mirarlo por si acaso Tractor no sé por qué me ha dado ese venazo vale 54 y este es 62 es mucho mejor sin embargo, claro, level 18 esto tiene todavía que mejorar la desgracia de Rakuul posee más de un peligro a los intereses imperiales en Corellia que los de la República Reliquias Stronghold Dark Project Decoration Power of the Tours of Conqueror's Planet Fabricador Cristal Universal War Cristal Capacitador esto son para hermandades y aquí de esto pero que esto realmente nos nos la suda un poco con todo respeto Great Dragon Pearl para hacer un cristal amarillo que me dices un poco pasote, ¿no? pero bueno a ver ahora mismo el objetivo es tanto este como el otro aunque realmente deberíamos meternos más con lo otro ya que de aquí si os fijáis tenemos un montón del lado 2 así que no creo que vayamos a necesitar en una buena temporada en fin bueno como estaba al final me he distraído demasiado hablando de todo esto pero bueno bueno pues ahí poco a poco vamos haciéndolo lo bueno es que tenemos pasta de aparato esto y no volvemos a ir pues eso las profesiones bien pero ahora eso necesitamos pasta bueno que en pasta también se consigue haciendo misiones vamos que no ha conseguido material que mal es que necesitamos los power crystals uuuh bueno ahora mismo podemos hacer uno pero hombre yo quiero hacer más cosas bueno pues vámonos a por la misión principal ahora a entignar bueno pues a por ello entonces aunque antes antes de continuar vale no vamos a tener problemas inventario uff pues hombre ya que estoy voy a dejarlo aprovechemos para dejar aquí el material pues fijaros de experiencia voy muy tocho pero bueno es que yo yo no suelo usar eso pero bueno se agradece que me lo regalen o sea es como bueno pues a ver a ver cuando pueda si me meto ahí con con el material de las del tema de la pues eso de la nave que hago con met ah no vale que susto que risa es si jiu 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 y está aquí que es nivel 25 y solo puedes ir una vez o sea se ha metido un venazo pero a lo bestia a ver es bueno ir con niveles altos pero igualmente estos son lo de lo de los episodios eternal throne el fallen empire vale es que ya vais a ver que aquí eso lo bueno es que podemos ir directamente hacer las misiones que tenemos que hacer es que no estoy muy seguro si esperarme a queen o o que hacer no exactamente creo que vamos a esperarnos a queen un poco o sea son pocos segundos y mando a beth a por más cristales y demás pues eso nivel 25 esta zona estamos al 39 o sea hay que pensar que el máximo en la historia principal era 50 aunque claro es lo que os dije se puede ampliar mucho más etc etc y estáis viendo a alguien al 60 pero claro al 60 en el sentido de que bueno realmente está ahí vamos para ir a tope antes espera antes de seguir esto que es artefactos si hombre debería hacer artefactos que haga de todo venga y nos llevamos a queen porque lo vamos a necesitar seguramente vale nivel 24 y nosotros estamos al 25 o en teoría para ahí ya lo Vale, aquí la vamos. Vale, y ahí ya nos hemos cargado a todos. A ver, aquí ya estamos ahí dentro y tal, ¿no? No, 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 no. Y aquí, que despiertan luz y vuelven justo al que nos estamos haciendo a la vez. ¡Perfecto! Aquí como nos hemos cargado también a todos, pues... Eso bien que va. Por cierto, espera, antes de continuar. Vale, vamos bien. Ah, no, es por aquí, por aquí. Vale, a ver qué conseguimos ahí. Perfecto, aquí ya subimos. Y a ver... ¿Qué nos encontramos con todo esto, supongo? A ver... Uf, sí que están con ganas. Muy buena guapa. Ahí... 100, tal, perfecto. Vale. Vale. Ahora me espero que hay buenos consoles. A ver, aquí no hay nada, pero le quiero matar igualmente. Perfecto, me dan créditos. Vale, y aquí ya sería ir a la puerta. Eh... ¡Excelente! I was just wondering what I mean to do to you. What seems to be the trouble, Hirosho? Tell me why you're so concerned. Master Karr, you promised we would be undetected, but the ship we've been tracking for you is here. Calm your fear, Hirosho. It will not serve you. I will speak with your visitor when the time comes. The time is upon you. I am here. Say your piece. Uh... Okay. You never told me we'd be tracking a Sith. You were provided the details necessary to perform your duties. Now please, remain quiet. Sith, I presume you are Darth Barriss' new apprentice. I am Jedi Master Norman Carr. Do you know me? You are my master's sworn enemy. Barriss and I like to keep tabs on each other, so when I heard of a new apprentice, I investigated. These men were merely monitoring the equipment. Following orders. There's no need for bloodshed here. I feel an overwhelming need for bloodshed. Hirosho, defend yourself. The Sith attacks. Excessive display. Those men were defenseless and unarmed. Their deaths are on your head, Carr. Such a sad attempt to deflect responsibility, Sith. I shall honor Hirosho and his men's lives by dedicating myself to thwarting you and your master. I'm sure they feel better about dying now. Make all the snide comments you like, Sith. There is much you don't know. It calms me that you and Barriss have no idea what you're up against. Your pupil's powers are a sham. She is leading you on a witch hunt. Ah. You know more than I thought. Barriss, no doubt, is after my Padawan. How unfortunate. I've kept her identity and location a secret. So you and your master are just feeling your way in the dark. But my Padawan is of supreme importance to me in the Jedi Order. I will not let harm come to her. I would expect nothing less. In that case, I shall exceed your expectations, my friend. You're about to find out how resourceful I can be. These troopers are among the Republic's finest. Surrender, and the Jedi Council will be lenient. Now you'll see what a Sith is capable of. Stand ready, men. Stand ready, men. Recover to the Sith attacks. Hold on, what's wrong? Get out of here. Look at maybe who is Being Rick. ¡Vale! Vale Ay, que me cure así, por favor Vamos a destruir las consolas A ver, ahí hay otra, vale Ya que estamos, ¿no? Pfff Lo completamos entero Vale Ahí hay otra... esto, vale De un élite aquí ¡Vale! 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 Vale, perfecto Fuera... Aquí hay otra Falta una Que la acabo de ver Nada, igualmente los matamos Listo Pues todos muertos Listo, pues todos muertos ¡Vale! 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 Para la nave para usar el... El... este... Ah, mira Me dejé ahí uno, pero bueno Da igual Ese está... Está cao para mí Vale, faltan dos segundos ahí Tienes que aplaudir Mira, tenemos que hacer siete Creo que podemos hacer siete Más bien Perfecto Nos va a venir bien A ver si pronto podemos encontrar Al aprendiz y... Y agarrarla como compañera Y agarrarla como compañera Estaría genial Ya que estoy voy a vender Aquí las cosas que hemos logrado ¡Anda! Esto no era un objeto de estos para vender Vale Vale influencia con... Vale, pues... ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es mejor que los suficientes, maestro! ¡Vale! ¡Una tarea solo para ti! ¡Oh! ¡Gracias, maestro! Vale, pensé que habría algo, pero no Pues eso, salimos... Estamos casi al nivel 40. Casi. A ver qué nos tienen que decir ahora. ¿Has mencionado recientemente cuánto disfruto de ti? Soy un Droid Droid, Master. Por curiosidad, vale. Hay que se vaya haciendo rápido. Y se ha entrenado en Tatooine. Hay agentes en ambos planetas, digging up leads. Find the people who know this girl. Someone needs enough to her to make her come out of hiding. I will obliterate everything she knows. I am confident this is how we will prevail. The Padawan's training is incomplete. She is susceptible. The anguish you cause will flush her out and you will kill her and her master. Perhaps the Padawan can be turned. Her power would be a great asset, yes. Put through enough torment, she may reveal her base nature. But we must be cautious. The danger she represents is extreme. As long as she lives, she is a threat. Seduction to the dark side should be left to masters. If there is even a sliver of doubt in your heart, it can backfire. My heart is immune to doubt. Don't deny doubt. It can feed as well as any other emotion. You have yet to face a Jedi Master. Their righteousness and passionless demeanor is nauseating. And Noman Karr is no ordinary master. Confronting him, you will find profound fortitude and hate. Or you will falter. I will not falter. My hate knows no bounds. Just be sure it serves you. Be off then. Tatooine and Alderaan await. Discover this Padawan's identity and destroy her. Perfecto. A ver qué tal voy a salir ahí con todo esto. Bueno, nivel 40. Eso está bien. Esto lo voy a decir yo creo que más adelante. Sí, me voy a esperar. Vale, 1300. Hemos recibido créditos. Voy a craftear de aquí a tope y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, nivel 40. Y ahora viajaremos y listo. Cogemos las misiones de combate. Nos sale como unas misiones difíciles para nosotros. Me las voy a quitar. Y eso, eso son batallas espaciales ahora. Vale, vamos a ver. Creo que lo ideal es ponerle ambos a hacer todo esto. Más que nada porque quiero subir rápido. Tenemos que ir a Alderaan y a Tatooine. El orden pone que primero es Tatooine y luego Alderaan, así que vamos primero a Tatooine. De nivel 24 a 28. Y aquí es del 28 al 32. Pues sí, el orden está claro. Es lo que os decía también. Estamos muy por encima. Pero nada, vamos primero a Alderaan a Tatooine y a ver qué pasa. Y ahora clic, se suele levanta así. Uy. La sanz de Tatooine awaita you, apprentice. I have gleaned much since our interrogation of the Republic agent here on Dromund Kass. I am certain Noman Karr brought this gifted padawan to Tatooine to train with a legendary master named Yonlok. Years ago I urged the Dark Council to hunt down and destroy this Jedi. They refused and Yonlok went into hiding on Tatooine. What should I do with him once I track him down? Yonlok is the one who brought the padawan's powers into expression. Now they share a special bond. Find him and destroy him. I will bring the old man to his knees. Noman Karr sheltered his prize. So we will draw her out by destroying everything she learns. My servant Sharrock Biv will guide you. She is eccentric and acquired taste. But give her the benefit of the doubt. As you decree, my lord. That is all. Perfecto. Vale, les vuelvo a meter otra vez. Aquí caña. Ahora me sale como amarillo. Vale, perfecto. Si. No hay aquí nada. Vale, perfecto. Nos podemos ir tranquilamente. Lo que no se si aquí hacer las misiones o también sudar. Como en Narsada. Estoy por sudar también. Creo que voy a sudar. Si, voy a sudar. Con todo respeto voy a sudar. Así, vamos sencillamente a la de clase y ahí vamos ya corriendo ya que estamos ahí a nada ya de conseguir al aprendiz y tengo unos deseos locos de tenerla. Así que por eso, contra antes vayamos mejor. Vale, aquí tengo que hablar con ella. En fin. Cuidaros, chavales. Y nos vemos en un próximo video. Deos vol. 所 EMOTIÓV Les Quas llame